hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis.com dentro de la casuística de viajes en el tiempo y de universos paralelos siempre me ha llamado la atención el vínculo emocional que existe en este tipo de incidentes al respecto de la rotura del espacio y el tiempo he estudiado en multitud de ocasiones el hecho de que aparezcan por ejemplo en las guerras que bueno pues ahí existen pues pues evidentemente pues fisuras en lo que sería pues nuestras emociones nuestros sentimientos no pero creo que dentro de lo que es el propio cosmos el propio universo las energías que tenemos nosotros mismos en nuestra mismísima alma pues existen posibilidades al respecto de poder romper lo que es la misma ciencia las mismísimas leyes que rigen lo que lo que es el universo mismo ya veréis de lo que de lo que estoy hablando porque resulta que un teleespectador nos ha enviado un email muy emotivo con respecto al fallecimiento de su madre y vamos a ver cómo el tiempo puede llegar a romperse para poder llegar a ofrecer una última visión de su madre con una despedida que siempre fue añorada que siempre fue necesita y además lo hago con respecto a dos palabras no la palabra que y la palabra injusto que injusto que esa persona se marchara no yo estoy haciendo este programa porque pues a mí me ha pasado muchas veces no y lo he comentado en psiquiatría no es que injusto que me esté pasando esto que injusto que este sea mi destino bien pues el destino muchas veces del tiempo es romperse para que haya una última visión y para qué realmente pues se pueda observar que hay más vida después de esta vida muy bien sin más preámbulos que siempre aquí me marcó unas intros inmensas pues os voy a contar el correo me dice hola vicente soy no digo el nombre por intimidad de buenos aires capital federal y bueno pues acababa de ver tu último vídeo relacionado con una experiencia del más allá y enseguida pues lo he relacionado con mi experiencia pues me he decidido a comentarte no me dice tuve una relación muy cercana con mi madre ella tenía el corazoncito pues ya deteriorado con 73 años aún siendo una mujer muy energética pero es que también sufría demasiado del pulmón y bueno pues el último año de su vida pues a finales de 2017 pues me fui directamente a vivir con ella para cuidarla para ayudarla falleció en el año 2018 y cuando pasó esta desgracia pues perdí completamente la fe en todo hacemos una mudanza tan grande y en esta mudanza pues me quedo llorando en su casa me recuerda todo todo a lo que era ella sin consuelo pensando una y otra vez en mi madre y diciendo que injusto porque tuvo que ser ella la que se fue porque se fue nunca le hacía mal a nadie mi mamá porque ha pasado esto es una injusticia al año aproximadamente que fallece mi madre y yo pues todavía llorando la pues después de dos años no pues mira te tengo que decir que es que mi relación con ella es que era muy cercana nos queríamos muchísimo bien me dice yo es que soy una persona muy detallista y al estar así pues bueno pues realmente pues es que no aguantaba prácticamente más lo que era la vida pero bueno pues nada seguía adelante y al año aproximadamente pues no recuerdo de qué manera pues de gol de golpe pues me fui a dormir no tenía sentido ninguno pero no sentí el típico síntoma de cansancio o fases de sueño o simplemente de estar un rato ahí con el internet o con lo que fuera pues no simplemente de golpe me fui perfectamente consciente me fui a dormir y de pronto completamente consciente me encontré en un parpadeo flotando flotando así como suena en algo negro negro yo sentía que flotaba que podía moverme pero que no había nada alrededor con un pozo negro todo en negro alrededor oscuro negro y yo traté de mirar a ver si había estrellas a ver si había galaxias a ver si había algo algo lo que fuera en por todos los sitios y solamente estaba ese color y bueno yo pero nada más y no sabía qué hacer no sabía que decir no sabía cómo considerar todo aquello y resulta que de golpe empecé a observar algo que era rarísimo era como un un aro luminoso pero todo esto sin ruidos apareció de la nada era como un aro pequeñito como una canica pero que poco a poco fue creciendo y creciendo ahí hasta unos tres metros de altura por lo menos y yo claro me quedé allí observándolo y no sabía si no ir decidí ir tenía que ir pero no sabía que me iba a encontrar claro imagínate vicente qué hago pues es que es que no había nada y fui para allá a verlo y me asome y entonces allí se veía perfectamente un jardín con unos colores preciosísimos vívidos no se oía nada pero era un jardín y en él pude observar a mi madre mi madre mi madre que estaba mirando hacia un costado y yo me quedé mirándola y entonces ella empezó a girar su cabeza empezó a a observarme y yo a ella la miré y tenía ella como cara de preocupación vicente la misma cara de preocupación que ella tenía en su último año de hospital y yo no sabía qué hacer pero pronto ella empezó a sonreírme a sonreírme y estaba claro que me estaba viendo llevaba una blusa perfecta es que me acuerdo perfectamente una blusa floreada azul y blanco y su rostro transmitía pues paz no a mí todo esto pasó muy rápido apenas unas unos tres tres o cuatro segundos no me dio tiempo a decir que oye qué tal mamá qué tal estás no es que no me dio tiempo porque de un golpe se me cerró el aro que tenía para ver a mi madre y me quedé y impresionadísimo y de pronto automáticamente algo o alguien pues me dio la vuelta hizo que me diese la vuelta hizo que mirase para arriba y empecé a notar que me iba para abajo como lo que sería una caída libre y empecé a caer a caer y a caer de donde estaba no sabía que estaba ocurriendo no sabía lo que estaba pasando me lo que se había visto a mi madre pero había visto aquel aro sabía que alguien me había tocado pero estaba cayendo y cayendo y que hacía no podía hacer nada absolutamente nada vicente y no no fue tampoco mucho fueron también unos tres segundos estaba cayendo en picado pero boca arriba de pronto claro que puede ser que puede ser lo que me está ocurriendo por dios y empecé a pensar que podrían ser las bandas de frecuencias de lo que serían pues que hay en el aire o de los vhs antiguos o de las anomalías del atlántico que pasan por buenos aires son conjeturas conjeturas pero no había nada de eso podía ser esos detalles empecé a pensarlo pero es que no no podía ser así y me di cuenta de eso porque yo estaba perfectamente consciente de todo lo que me estaba ocurriendo y además algo me había pasado porque ese algo que me dio la vuelta hizo que yo me diera también la vuelta a la hora d mirar la cama y es que yo nunca jamás duermo boca abajo y en ese momento me encontré que estaba mirando para abajo en la cama yo sí estaba consciente de todo eso inmediatamente después empecé a ver todo lo que me había pasado todo lo que me había ocurrido y a partir de ahí pues tengo borrado totalmente todo mi subconsciente y no puedo decirte tampoco mucho más pero sí que te puedo decir que a pesar de la injusticia de que mi mamá pues se muriese sin que le hubiese hecho daño jamás ella nunca a nadie ni a nada bueno pues sí que tengo pues el sentimiento de que la vi y sentí una paz total al respecto de verla a ella sonreírme una última vez a mí y tener también el sentimiento de que no termina la vida aquí sino que sigue para todos ese sentimiento de agradecimiento por haberla visto una vez más no me lo va a quitar nadie y bueno pues espero con muchas ansias volver a verla nuevamente para poder hablarla aunque sea solo un poquito y tener pues bueno una conversación a ver qué me dicen a ver sus respuestas bueno esa fue mi vivencia y bueno pues la recuerdo perfectamente como si me hubiera pasado ayer mis mejores y mis mejores amigos y mis hermanos lo saben y espero que te sea útil mi vivencia para analizarla eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo y es que dentro de lo que es este tipo de experiencias si he observado la posibilidad de aperturas en el espacio y en el tiempo tanto dormidos como despiertos de seres humanos que llegan a observar lo que serían universos paralelos momentos de momentos que habían pasado anteriormente o incluso momentos del pasado de otras personas y es que aquí habría que analizar que es posible que la mamá también habría tenido esa misma experiencia y le hubiese visto a él y hubiese tratado de hacerle ver ya que ella se veía que se iba a morir que que tranquilo que que ella iba a estar bien tras su muerte sabiéndolo habría una experiencia doble uno viendo a su madre y la mamá teniendo esa experiencia para el hijo lo interesante de todo esto es que aquí existe ese color negro que le hace pues subir en esa experiencia lo he visto en muy pocas ocasiones lo que me podría hacer ver o analizar que podría ser una vivencia artificial y el hecho de ser manipulado a la hora de caer eso por supuesto si lo he visto esa caída libre si la he visto en otros casos pero el hecho de que él aparezca dado la vuelta en la cama eso no lo he visto es muy interesante desde luego es fascinante el hecho de que pues ambas vivencias duren pocos segundos ya que normalmente estas vivencias duran más de un minuto por eso digo que podría ser algo que podría ser algo artificial y que esta anomalía espacio-temporal pues desde luego haya sido positiva porque en muchísimas ocasiones no suelen serlo pero tenemos aquí el factor del amor que podría ser realmente pues el motivo por el cual se podría haber realizado esta esta experimentación experimentación con dos personas que se querían tantísimo y que habían sido localizadas precisamente por su amor es fascinante el hecho de estudiar el tema de los universos paralelos el tema de las realidades alternativas el tema de los viajes en el tiempo y sobre todo el tema de las bueno de las de las roturas bueno nuestra realidad en donde tú puedes ver un familiar que bueno pues que cuya muerte es inminente y la realidad misma y esto ya estoy hablando a nivel natural pues se rompe para que haya una esperanza dentro de lo que es un ser humano que está sufriendo porque es él ve que es injusto lo que ha ocurrido con el alma de su madre y hay un equilibrio en el propio universo aquí estaríamos en la segunda opción que le deja la oportunidad de ver que efectivamente hay vida tras ésta que hay vida en el más allá famoso nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa hemos visto las dos opciones hemos visto cómo hay una manipulaciones hemos visto cómo existe este bueno este círculo que se abre ante ellos esta puerta dimensional y también hemos visto esos colores vívidos que también me hacen pensar que son que todo esto es una experiencia totalmente manipulada nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y y y y y y y y